¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el apoyo incondicional que nos han estado brindando antes y esperamos el apoyo incondicional ahorita que empieza la Feria Agostina 2013! Tenemos un grupo musical en nuestro escenario, queremos invitarle a usted si todavía está en su casa que se deje venir al pórtico de la feria. Nosotros apenas comenzamos, tenemos muchísimos premios, hay muchos grupos invitados, dese una vuelta para que celebre los 11 años de Villavision Canal 10, el canal de tu identidad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos están reportando excelente transmisión de todos los lugares, Lima, San Manuel, Villanueva, Potreríos, Pimienta. ¿Cómo va a ser el sorteo? Gracias profesor, ¿y cómo la está pasando pueblo de Villanueva? Ahí está, la gente ya está activada. Y como nosotros somos una gran familia, Agua Purificada de la Villa también es parte de nuestra familia, es parte de su familia. Entonces, ¿quiénes quieren este regalo que yo tengo en mis manos? Todos lo quieren, solo regalado, ¿verdad? Con este regalo de estufa de dos quemadores. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se llama? Selvin. ¿De dónde es Selvin? Villanueva. ¿Bario Colonia? Orquídea 1. ¿Ajá, 1? ¿Y usted está casado, soltero, vido o divorciado? No, me ha quedado. Llega de la banda al mariscal porque el del año pasado se encuentra malito de salud, así que se lo va a hacer él. Así que muchísimas felicidades a don Miguel Lemo por haber ganado este semejante premio que este, el mariscal de la feria, es un personaje emblemático. Démosle un aplauso a una persona muy querida acá en Villanueva. Muchísimas gracias. Bueno, pues, en breves palabras de Mariscal. Bueno, buenas noches, estimado pueblo de Villanueva. Le agradezco mucho a mi amigo Elvin Guzmán, amigo Germán, y a Vía Visión también. Para mí es un placer estar con ustedes. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Muchas gracias, Ione. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. Y le agradezco a mi barrio Cabaña, que ha sido mil conmigo. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!